Y ahora si tuve hecho el mío, te abrázame y hace frío y así seré más feliz Ven ayer despido y en mi alma de mis nombres no volveremos a ver Y ahora si tuve hecho el mío, eres hermoso, eres cuerpo amoroso y adueñe de mí Y ahora si tuve hecho el mío, te abrázame y hace frío y así seré más feliz Para el gordo, para el chino, para el gordo, para el gordo Continuamos con la música Seca, la luz de tus ojos y suelos Un saludo para toda la gente de Sur Carolina, desde aquí de Cuauhtémoc, Michoacán ¡Gracias! 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 Y cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú te buscabas? Con palabras, oídas de amor como me enamorabas No te envía a buscar porque no me faltaba Y tenía ganas de tu sorpresa y de tu mirada Yo te iría a buscar porque te voy bailando Y después miraré de cerquita en la luz de los ojos Para los mayores de las semillas, bailables Traemos un bello solo muy norteño para todos ustedes avanzando Que bonito ver a la gente bonita, apientada Los señores gusta verlos prendidos Para toda la gente bonita La gente que está bonita todavía nos seguimos invitándole a pasar Boletito, boletito alcanza el bolsillo, cupita bichón Para toda la gente bonita que gusta divertirse A la que está en casita bañándose todavía Vénganse, vénganse, esto recientemente comienza Reventa Norteño en turno Ahí están volando a los cupitas de la descarga tropical también En un ratito más, suben al escenario Mientras tanto, seguimos avanzando A la vez avanzando, preparando los temazos Para toda la gente bonita que le gusta bailar el ritmo de combia Suena y dice A la vez avanzando, avanzando ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!